Está tardando mucho Claudia en el almacén. Voy a ver si necesita ayuda. Carmen, no te vayas, por favor. Dígame, doña Marta, ¿necesita que reponga alguna cosa? No, no es de la tienda, es algo... es algo personal. No sé si estás al tanto de que Fina y yo hemos... Sí, sí, estoy al corriente. Fina me lo ha contado todo. No te preocupes que no quiero sonsacarte información ni que intercedas. Yo solo quiero lo mejor para ella. Las rupturas son siempre dolorosas y más si son definitivas. Eso te ha dicho. Bueno, ya la has visto cómo está y me duele verla así. Pero ahora mismo soy la última persona que puede ayudarla. ¿Y quiere que lo haga yo? Fina necesita ayuda. Te ruego, por favor, que la cuides. Yo no me separaría de ella ni un segundo, pero... Obviamente no puedo. Si me permite, me gustaría hablarle con claridad. Aunque dudo mucho que le guste lo que tengo que decirle. Adelante. Estaba encantado que esto iba a pasar. Usted es una mujer casada y aún así dio alas a una relación imposible. Fina es adulta y sabía mi situación. Una mujer enamorada muchas veces es incapaz de discernir lo que le conviene y lo que no le conviene. Y se lo digo por experiencia. Créeme que el sentimiento era mutuo. Perdone que le diga a doña Marta, pero dudo mucho que usted pensara en un futuro juntas como sí que hizo Fina. Y ahora viene y me pide que cuide de ella. Cuando todo el tiempo ha estado en su mano ahorrarle este sufrimiento. Jamás he querido hacerle daño. Pero lo ha hecho. No se preocupe. Yo cuidaré de Fina. Siempre lo he hecho porque es mi amiga. No se preocupe. No. No. Gracias.